Oración de la mañana Pidámosle al dueño de la vida que nos regale su santa bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre amado, siempre quiero comenzar el día agradeciendo por la noche que pasó en la que tú me regalas paz y tranquilidad Poder descansar, restaurar las fuerzas y recibir este regalo maravilloso Un nuevo día junto a ti Que mi corazón te reconozca como mi padre Quiero darte gracias por mi vida, la vida de mis hijos, la de mi familia Gracias por cada niño que nace Porque sus padres te han dado un sí a ti mi Dios y a la vida Te pido porque siempre estés a nuestro lado Por las personas que siguen este canal con una oración sencilla de agradecimiento y alabanza Que sirva para vivir el día reconociendo que tú estás a nuestro lado Que provees las necesidades de todos Que aunque las situaciones sean difíciles Tú no nos desamparas Tú conoces nuestros problemas Los pongo todos en tus manos Porque eres nuestro mejor refugio Ayúdame a seguir adelante Envía a tu Santo Espíritu para que nos bendiga con su paz En este día maravilloso En este día maravilloso le puedo decir al mundo Que tú mi Dios eres mi Señor Que creo en tus promesas Y que ese camino de tu lado y de tu mano A nada temo Versículo del día Gritad juntos por el Señor de los rectos Es propia la alabanza Salmo 33, el 1 Este versículo del Salmo Nos invita a aclamar al Señor Con cantos Con instrumentos Con la vida Porque Él es un Dios de misericordia Que nos escucha En las alegrías Y también en nuestras tribulaciones Que el Señor Nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Siempre tengo en mis oraciones A quienes me apoyan Con un bendecido like Y si no lo has hecho Suscríbete Y que el Señor de la misericordia Te devuelva el ciento por uno En bendiciones Gracias